¿Conoces la maldición de los DJs de la música electrónica? Quédate hasta el final, que en un minuto te vamos a contar todo lo que necesitas saber. La llamada, maldición de los DJs, se refiere a una creencia popular o fenómeno observado en la industria de la música electrónica, donde muchos DJs y productores famosos han enfrentado tragedias personales, adicciones, problemas de salud mental y, en algunos casos, muertes prematuras. Esta, maldición, no es literal, sino una forma de describir los desafíos y peligros que parecen acompañar a la vida en el mundo del DJ de alto nivel. Algunos de los factores que contribuyen a esta, maldición, incluyen. 1. Estilo de vida. La vida de un DJ famoso a menudo implica giras constantes, noches largas y una exposición continua a fiestas y tentaciones. Esta rutina puede llevar al agotamiento físico y mental, así como a una vida desbalanceada. 2. Presión y estrés. La competencia en la industria es feroz y la presión para mantenerse relevante y en la cima puede ser abrumadora. Esto puede llevar a problemas de ansiedad y estrés. 3. Acceso a sustancias. La cultura de las fiestas y los clubes nocturnos a menudo está asociada con el consumo de alcohol y drogas, lo que puede llevar a adicciones y problemas de salud. 4. Aislamiento. A pesar de estar rodeados de gente, muchos DJs pueden sentirse aislados debido a las constantes giras y la falta de relaciones personales estables y significativas. 5. Ejemplos notables de DJs que han sufrido estas consecuencias incluyen. 6. Avicii. Tim Bergling. Uno de los casos más conocidos, Avicii luchó con problemas de salud física y mental debido al estrés y a un estilo de vida agotador, lo que eventualmente llevó a su trágica muerte en 2018. 7. Eric Morillo. Otro DJ famoso que enfrentó problemas de adicción y murió en 2020. 8. Keith Flynn. De The Prodigy. Aunque no es un DJ per se, su estilo de vida y las luchas que enfrentó son similares. La, maldición de los DJs, destaja la necesidad de mayor apoyo y conciencia sobre la salud mental y física en la industria de la música electrónica. También subraya la importancia de crear un equilibrio y un ambiente de trabajo más saludable para aquellos que forman parte de esta escena.